Hidrorumba es el nombre del programa que adelanta a Inderba y que esta vez han participado mujeres del barrio Campestre en la Comuna 7 a manera de chapuzón pero también a manera de hidroterapia. Tenemos al equipo Campestre de la Comuna 4 acompañándonos en esta actividad. Los profes del Inderba estamos disponibles para todos ustedes, así que envíen su oficio a la administración del Inderba y pronto estarán acompañándonos. Aprovechemos este espacio niñas que está para toda la comunidad. Vean el espacio que nos ofrece Inderba y la alcaldía, súper súper. Nosotros somos las privilegiadas, estamos de primera aquí, pero muy bueno. Las invitamos a que vengan también y aprovechen este espacio. Se busca con este tipo de actividades aprovechar las ventajas del agua para mejorar las condiciones físicas del ser humano. Quería compartirles esta gran experiencia que nos permite vivir el día de hoy Inderba a través de su coordinación, de los profesores y del trabajo que ha hecho nuestra gran líder. Es un trabajo muy bonito, es una experiencia muy agradable. Los invitamos a que se vinculen, a que participen con la comunidad y de cada uno de los programas que nos ofrece Inderba. De verdad que es un espacio que hay que aprovechar. Se dijo que oportunamente se informará por parte de Inderba el lugar donde se llevará a cabo la próxima hidrorumba.